El gobierno de la gente atendiendo a todas las personas que se han acercado y están buscando también dentro de protección civil atendiendo a toda la gente que está en la parte baja a la parte, toda la gente de la parte norte, de la parte de arriba está ya en este albergue, están siendo atendidos con cobijas, con alimentos estamos preparando para que tengan el colchón acopiado y que puedan los niños pequeños tener la seguridad El día de ahorita decirte que estamos pensando en la dificultad de la gente que está abajo pero que estamos ocupados y más que nada Roberto Sandoval dijo vayan, vengan y él ya está en camino que también está trayendo el apoyo y están llegando ya los camiones del gobierno de la gente bajando despensas, alimentos, lo que son médicos estuvieron ya valorando a la gente que está en estos albergues y que tendremos permanentemente medicamento y están los doctores en las dos áreas tanto en la parte del otro albergue que se está instalando en lo que es la farmacia de la gente y en este lugar que es la escuela, el internado Benito Juárez yo creo que hasta el momento están seguras la gente que se encuentra en este lugar ya está dormida, ya está calientita, ya está seca ya le entregamos ropa, la ciudadanía está llevando ropa a la gente que fue la más afectada que fue cosas de minutos, gracias a Dios no fue más tiempo porque el desastre fue muy grande, mañana valoraremos toda la zona la zona de arriba, que así le estamos llamando la zona donde bajó el torrente de agua y sobre todo la parte de abajo es donde se está trabajando mañana se verá la realidad de todo lo que sucedió y como vimos es que esta gente acudió inmediatamente y que ya está siendo totalmente atendida medicamento, comida, ropa, cobijas, colchonetas todo lo que se necesita para este albergue ya están todos tranquilos ahorita, están dormidos y mañana estaremos aquí también muy temprano para darles sus alimentos y buscar la manera de que recuperen sus lugares desde donde ellos acaban de perder sus hábitos y casas perdieron todo, lo perdieron todo Señora, ¿cuáles son las principales peticiones que han encontrado aquí entre los afectados por este fenómeno? De momento la gente está impresionada por lo que sucedió mucha gente quiso sacar el agua de sus casas fue imposible, mejor vinieron al albergue otra gente está siendo atendida por el ejército mexicano que ya está también, por la policía que también están allá ellos no quisieron salirse de sus casas por no perder las pertenencias pero que también por seguridad tienen que sacarlos mañana se valorará, informa cómo quedaron las viviendas y cómo hay que reubicarlos y darles su lugar de vivienda tenemos que buscar, Roberto está dispuesto a reubicar a la gente para que tengan un espacio donde vivir y sobre todo recuperar su calidad de vida porque necesitan desde todo, perdieron todo entonces necesitamos entrarle de lleno y yo sé que de parte del gobierno la gente unidos ya llegaron ahorita toda la gente están trayendo alimentos, están trayendo ropa toda la gente está de muy buena, con su buena voluntad así somos los nayaritas solidarios y que Roberto Sandoval también estará dispuesto a colaborar con todo lo posible aquí estamos precisamente atendiendo ese llamado sin duda ahora sí que el apoyo del gobierno no es suficiente también se le invita a la ciudadanía siempre, siempre a la ciudadanía aunque no se les invite ellos están llegando por su propio pie acercándose con alimentos, acercándose con ropa nosotros estamos aquí ya permanentes aquí vamos a estacionar nuestro camión con lo necesario que es la leche viene leche ya embolsada con su propia agua limpia para que no tengan problemas con el agua tenemos cobijas, tenemos todo lo que son los insumos necesarios para que mañana muy tempranito se preparen los alimentos con el cuidado que se debe para atender a toda la gente que tenemos ahorita en este momento aquí en el albergue Benito Juárez gracias a usted 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 Gracias.